6 de noviembre, saludos amigos oyentes, comparto contigo la meditación, persistir en la enseñanza. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15 nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi madre que ya descansa en el Señor fue una mujer piadosa. Salió de Italia a los 14 años, escapando de la guerra. No tuvo oportunidad para ir a la escuela, pero conoció a Jesús y junto con mi padre se bautizaron cuando yo tenía dos años. Ella era incansable, siempre se brindaba para todos, en especial por la familia. Su apoyo y su influencia fue fundamental para el desarrollo de mi fe y mi caminar con Cristo. Cuando yo tenía unos 12 años, mis padres se separaron. Entonces la hermana Pilar, directora de intermediarios de mi iglesia, me llevó a Jesús con sus enseñanzas, motivación y cariño. En mi vida, como en tantas otras, el papel de la madre, de la maestra de la iglesia, de los maestros de la escuela, resultaron fundamentales para mostrar a los primeros años el camino hacia la sabiduría y la salvación. Ana entendió que los hijos son herencia del Señor y no son nuestros, son un regalo de Dios y debemos cuidar de ellos, pues pertenecen al Señor. El Dios que nos oye cuando le pedimos un hijo, nos acompaña en el proceso de conducir al niño en el camino de la vida eterna. El proceso educativo de los hijos debe ser conducido de manera correcta. Pablo aconseja que los hijos deben ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. La vida familiar no es un circo, un picnic o un campamento de vacaciones. Una familia según el corazón de Dios debe ser un ámbito de aceptación, valoración, afecto, orientación adecuada, con una disciplina correcta. Es una mezcla de cuidado y protección juntamente con disciplina y amonestación. Porque si faltan esos componentes, los resultados serán nefastos y pondrán en riesgo la eternidad de todos los miembros del hogar. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos de manera consciente y de forma correcta. Esto no es fácil, pero por la gracia de Dios podemos en sus promesas. Fue por esto que Pablo le decía a Timoteo que persistiera en lo aprendido desde la niñez de su madre y de su abuela, porque persistir en la enseñanza lo haría sabio y salvo. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.